Buenas tardes, bienvenido y gracias por estar aquí y asistir a la presentación de Rubén Sanchidrián como nuevo jugador del cacereño. Rubén es un jugador de 23 años, es malagueño, se desenvuelve en la zona de ataque, preferiblemente en la de extremo, y viene procedente de la Antequera. Bueno, bienvenido, viene de no disfrutar mucho del fútbol en esta primera vuelta y uno de los motivos por los que le hemos incorporado es porque creemos que dándole confianza y la oportunidad de demostrar el fútbol que lleva dentro, porque a pesar de su juventud ya tiene experiencia tanto en segunda red como en primera red, creemos eso, que dándole confianza y una oportunidad más, las ganas y el hambre que él debe de traer, podemos recuperar al Rubén que ha demostrado ese rendimiento incluso en primera red. Pues la verdad que los primeros días han sido muy gratos, el equipo más recibido con los brazos abiertos, tanto jugadores como cuerpo técnico, y después los entrenamientos también me he sentido bastante cómodo, y bueno, me he decidido venir hacia el cacereño porque es un gran club, he estado haciendo las cosas bastante bien, y también por parte mía que tengo familia aquí en Extremadura, y bueno, también siempre me había gustado jugar aquí, he tenido esta oportunidad y la he decidido aprovechar viniendo hacia este equipo. ¿Tu objetivo es estar con el Juegos Andetí, como dice, en el Linares? Sí, claro, al final en el Antequera no he tenido grandes oportunidades porque el equipo ya estaba hecho y estaba en una muy buena dinámica, y bueno, yo sé al final las cualidades que tengo, lo que puedo dar, y sé que con oportunidades aquí en este equipo voy a dar mucho y voy a dar un gran paso y voy a hacer que el equipo siga creciendo. Bueno, ¿qué vas a dar al equipo? ¿Qué vas a aportar? Bueno, yo soy un jugador de ataque con desbordes, con gran profundidad, y después también tengo mucho trabajo, y después de cara a puerta suelo meter bastantes goles para ser un jugador de banda. ¿Estás listo para el próximo domingo? Yo estoy listo y ya el míster es el que decide si este próximo domingo ya sea mi debut, pero vaya, yo estoy con la mayor ilusión y con muchísimas ganas de poder dar todo lo que tengo, porque me habéis recibido bastante bien y quiero demostrarlo y daros esa energía que me dais vosotros, de mostrarla yo en el terreno de juego, que al final es donde la puedo mostrar.